...porque se ve que les gustó y pues muchas gracias por este sentimiento Para ella que vino a decirme aquí que la tocara, va para aquí esta canción No sé cómo entrar en tu corazón, tal vez ni siquiera sabes quién soy yo Y tan solo siquiera de mi noche se me la tengo en todos segundos para volver Y me quedo perdido, no he nunca sido, pero no me acerco, porque es que me llevo Que me digas que no, no, no vale la pena y que yo dañé No sabes cómo me duele, no quiero sufrir así, que no sabes qué hacer Pero no vale la pena y que yo dañé No sabes cómo me duele, no quiero sufrir así, que no sabes qué hacer No sabes cómo me duele, no quiero sufrir así, que no sabes qué hacer No sabes cómo me duele, no quiero sufrir así, que no sabes qué hacer No, no, no vale la pena y que yo dañé No sabes cómo me duele, no quiero sufrir así, que no sabes qué hacer No sabes cómo me duele, no quiere sufrir así, que no sabes qué hacer ¡No vale la pena! ¡No vale la pena! ¡No vale la pena! ¡No vale la pena! ¡Fuerte el aplauso por favor!